Hola chicos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, qué veloces, qué expreses. Volamos desde México. Vuelo directo, vuelo privado, hermana. Completamente. Aquello fue, tú sabes, la cosa turbocohete. Y sí, pues nada, aquí estamos con el Gran UK y la tercera temporada. Y bueno, pues hoy vamos a hacer el episodio 2. No sé a ti, hermana, pero a mí esta temporada, niña, no me está diciendo nada. Sí, hermana, fíjate que la temporada, bueno, se supone que uno espera que van mejorando, pero la verdad es que la temporada 2 creo que dejó una vara bastante alta. Y creo que esa temporada como que le está costando llegarle, hermana. Hasta ahorita, mira, llevamos con este dos episodios. No me tiene tan enganchada. No, yo estoy asqueada. Eso, la siento por una. Yo créeme que estoy segura que la voy a ver por una chica, que me gusta mucho, que ya la conocía también. Pero bueno, quiero ver qué es todo lo que nos traen estas chicas, hermana. Y pues comenzamos con el capítulo. ¿Cómo lo viste a nivel episodio, hermana? El mini reto, yo hallo de que lo hicieron por ponerlo a huevo, pero no sé, lo vi como que sin sentido. Sin sentido, claro. Más que nada, solo le daba pura participación a Crystal Versace. Y las demás se quedaban ahí piezas nada más esperando a ver a quién le pegaban como que el cartelito de la más pendeja, la más linda, la más estúpida, la más pobre. Y o sea, ¿qué ver qué es esto? ¿Qué es esto? Como relleno, la verdad, total. Querían abarcar y cumplir por, no sé, un tiempo, pero se me hizo mucho de relleno como por cumplir, ¿sabes? Pero en cambio nos traen un Matzi Challenge, el cual ya se ve un poquito más elaborado, ¿sabes? Lo que denominan Dragotone, trabajaron con una coreógrafa. Pudimos ver como las habilidades de algunas, otras chicas también. Y pues, bueno, ¿cómo lo viste, hermana, a niveles grupos? ¿Te gustó alguien en especial? ¿Cómo hiciste el trabajo final? ¡Rápido, gente! ¡Un asco! ¡Un asco! Aquello daba pena ajena. Aquello costaba mirarlo. Mis ojos sangraban. ¡Qué reto tan malo! Yo creo que hasta a RuPaul se le notaba que estaba incómodo. ¿Tú no viste las tomas que le hacían a la vieja? La cara de la vieja como diciendo, ¡qué verga hago yo aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? Bueno, le están pagando, hermana, le están pagando. ¡Ay, hermana, qué asco! La verdad que sí estuvo complicado, hermana. Inclusive, fíjate, al principio en ese grupo del Ride or Dice, que era el de las bicicletas, creo que se estaban arrastrando mucho al principio a esta choriza, a la chica española. Y creo que lo hizo bastante bien. O sea, esa la recuerdo porque dije, ¡mira! La estaban ahí ruñendo de que no la daba y que estaba fuera de tiempo y que no se la aprendía. Creo que se defendió bastante bien en lo que fue con su equipo. A la otra chica, que si el pelo era muy llamativo, que si no sé qué, ¡meh! Los tres equipos estuvieron como en cierto nivel, pero si me das a escoger, creo que me quedo con el de las pelotitas. Las que hicieron la choraza en las pelotas, no recuerdo el nombre, pero con ellas, las ballbusters, las ballbusters. El grupo de Crystal Versace. Estuvieron más, exactamente, ese equipo, el de las pelas ballbusters con Crystal Versace. Ese equipo fue el que estuvo como un poco mejorcito. A mí no me gustó ninguno. So, vámonos entonces para el runway, que para mí también fue una señora mierda, una señora porquería. Yo considero que cuando tú escoges una temática como literal un atuendo digno de alfombra roja, como que de noche de premios, tú me tienes que dar a mí el vestido de los vestidos. Sí se busca cierta simpleza, porque nadie va a unos Oscars con el closet tirado encima. O sea, siempre las alfombras rojas de los premios de respeto, sí se busca algo que esté tranquilo, que esté lindo, que esté muy como que, tú sabes, como que sobre lo convencional, sobre lo tranquilo, pero que aún así se vea caro, se vea elegante, se vea opulento. Y yo sí vi esa simpleza en todas, pero encima de eso se veía pobre. Creo que a nivel general, pues como dices tú, fue muy notorio lo que es el nivel de unas y el nivel de otras. Hubo propuestas interesantes, contadas con una mano y me sobran dedos. Así o así. Pero bien, para eso estamos, hermana. Hay que verlos, hay que ver qué tal, hay que recordarlos. Y los comentamos aquí tú y yo y obviamente todos los lecleros, hermana. Y comenzamos con la primera, ¿te parece? Vamos. Bueno, pues comenzamos con Choriza May. La chica que recordemos es de origen español, si no me equivoco. Sí, correcto. Y me gustó, me gustó el detalle de la peineta así en un match y tamaño, ¿sabes? Creo que está muy padre, porque también pues te habla también de quién es ella y trae a la competencia lo que es su, pues lo que son sus raíces, ¿sabes? A nivel atuendo, pues se inspiró en esta onda del estampado de bolitas. Yo a mí me hubiera gustado que fuera rojo, el tradicional, ¿sabes? Literal rojo, no he hecho colores que son un poquito más fríos. Y total, hubieras usado el tradicional. No creo que se lo hubiera copiado a alguna otra chica. Creo que está bien, cumple. Creo que el maquillaje también se ve limpio, se ve bonito, pero no fue mi favorita. Me gustó la peluca, el maquillaje, la peineta me dio toda la vida que necesito, pero la propuesta sí me hizo ruido. Lo vi algo más como que, digamos, como que representativo de tu cultura, o muy más como que folclor, o muy más como que incluso, digamos, que hasta más como que artístico, más que un look de una alfombra roja. Yo no le vi calidad de alfombra roja, materiales de alfombra roja, colores de alfombra roja, propuesta de alfombra roja. Para mí, no, fue un desastre. Totalmente malo. Así como el que sigue, hermana, Electra. Que te voy a decir que ese sí no me gustó para nada. Ni el cabello, ni el maquillaje, y el vestuario como tal. También dejó mucho que desear, hermana. A mí no me gustó para nada. Inclusive el gorrito este que traía, que era, no sé, me da como el aspecto como si fuera como tipo deportivo. Si sabes, como que yo dije, esto está totalmente... Se equivocó de categoría, hermano. Porque definitivamente no. Me daba como pink. A la vez no, ¿no? No, 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 no. Lo único, sí, combinaba bonito como esta onda plata con ese tono de rosa. Pero a nivel categoría no me gustó, hermana. A mí, sin embargo, eso fue lo que más me chocó. Porque yo siento como que esos colores pasteles tienen que ir con algo afín. Porque me hace un contraste tan fuerte que me choca. Es como que le quita presencia, le quita elegancia. La hace ver muy como que para el momento. Entonces, un pelo rosado para una pasarela y con un vestido elegante es como que de cierta forma me causa un poquito de ruido. Y creo que el pelo estaba correcto, solo que para mí el color fue lo que me falló. Pero sí veo a una puta yendo así con ese cabello a un momento de, bueno, de ese tipo, ¿no? De alfombra. Ajá. El maquillaje estaba correcto y sí el traje estoy totalmente de acuerdo. Si bien a mí sí me gustó la tela, yo creo que fue más bien como tal el diseño lo que falló. Y no, lo vi muy The Princess, que fue, bueno, en aquella temporada de hace antaño. La vi muy Grace Young. La vi muy Die Another Day de estas franquicias del James Bond. Pero no, aquello no había para pasarela. Muy malo también. No, continuamos con la siguiente. Y ella es Vanity Milan, que te adelanto que tampoco me gustó tanto. Siento que el maquillaje aún le queda bastante crudito. Siento que el cabello estaba muy desacertado. O sea, aquí es donde tienes que mandárselo a Wigby's mínimo. Ahí lo tienes en el mismo continente, mujer. Envíaselo. O sea, traía este peinado que se están usando mucho, como muy de Cacito Oaxaca, como le mencionamos aquí en México. Y no, hermana, muy mal logrado. El vestuario como tal estaba muy traslúcido. Se notaba mucho lo que era la parte, lo que traía de fondo. Y pues no, como que no. Además, esa peluca, hermana, estaba bien brillosa. Súper brillosa. Y pues no, hermana, creo que a nivel conjunto no estuvo tan bueno. Otra que tampoco me gustó. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El pelo estaba demasiado plástico. Parecía el pelo de... Tú sabes que a las Barbie aquel pelo le brilla. Bueno, el pelo de ella era un espejo. Así brillaba. La cara también bien grasosa. La cara súper... Tú sabes, very oily, very oily. Odié de que por debajo trajera aquel New Illusion, pero negro. Y ella no llega a ser tan oscura. ¿Entiendes? Ella tenía que ponerse algo más chocolate. Porque eso era como para la Larry, que sí es color apagón. Pero ella no llega a... No. O sea, de hecho se notaba. Y el traje... Mucho. Creo que está bonito el corte. Muy pageant, pero hermana pobre. Esos vestiditos los he visto yo en Wish. Y en Oferta, hermana. Vámonos con Kitty. Kitty inspirada en Marilyn Monroe, hermana. Creo que se veía bien. Después de lo que veríamos viendo, yo dije, vaya. Alguien que le puso un poco más de enjundia. Se veía la cinta ahí a todo lo que da, hermana. Viene acinturada. Y lamentablemente sí a ella. También en la parte de acá, bajito de las silas. Se le alcanzaba a notar, ¿sabes? Lo que es la parte del corset. Entonces siento que no se veía tan limpio. El rostro bien. Podemos decir que pasaba bien. Las follitas bastante bien. El peinado bastante... Pues cumplía. Cumplía. Pero no fue mi favorita, hermana. Sí. A mí me gustó su pelo. Me gustó su maquillaje. Me gustó su ejecución. Se le vio divertida. Se le vio literal, o sea, como que demostrando Marilyn Man... Marilyn... Marilyn Manson. Marilyn Manson me poseyó. Sí, fue como que Marilyn Monroe me ha poseído. Me estaba dando esa vibra de Marilyn. Pero ya de ahí para allá... Ay, hermana. La tela de nuevo. Qué barato sería. Era otra oferta de Alibaba. No pude. No pude. Creo de que sí la silueta estaba bonita. La silueta de ella, bien acuerpada. Bien definida. Pero sí. Ahí estaba el perro ajustador negro. Sentía como que por alguna parte se le veía hasta un poco holgado. Y de nuevo la tela aquella. Pobre, pobre, pobre. Muy pobre. Solo a salvo por la ejecución. Pero su luz para mí también fue un fallo total. Pero bueno, vámonos ahora con mi sesgo Versace, hermana. Que te voy a decir que... Me gustó. Me gustó bastante. Realmente creo que este vestido sí lo veo en una... Sí se lo veo ahí en una alfombra roja. Creo que se veía bastante... Se veía bastante bien. Siento que a pesar de que es un vestido que ya le había visto en las fotos anteriores. O sea, como que es un reciclado que ya le ha dado. Reciclador. Funcionó muy bien. Un reciclador. Y está muy bien, ¿sabes? O sea, estoy a favor de reciclar cuando tienes algo tan bueno y que te funciona. En este caso, pues para una competencia, ¿sabes? Me gustó mucho el cabello, que en esta ocasión cambió el look del estilo de cabello. Creo que le quedaba bastante bien el maquillaje. Pues, ¿qué te digo? Está perrísima. Esta niña me gusta bastante. Y pues las chichis se le veían muy bien también. Creo que le juegan muy bien el tamañito. El tamañote. Me gustó mucho el maquillaje. Yo creo que esa niña, mamá, tiene un don para dejarse aquella cara tan impecable. Qué bella. Es una muñeca. Parece una fucking muñeca que ha cobrado vida. Me gustó mucho el pelo, el maquillaje. Creo que, de nuevo, cuerpazo espectacular. Aquella cinturita envidiable. Pero yo no sé si eso es algo que yo utilizaría en una alfombra roja. Porque como mismo nosotros ruñimos y decimos que en el promoludo de la otra andaban con un body. Esto también era un body suit. Esto también era un body suit con manga bombacha y cola. O sea, ¿entiendes? Ahora, la tela, a pesar de que era una lentejuela, sí se veía más cara. Porque no toda la lentejuela es barata. Ella sí se veía un poco más, que era una tela de un poco más de coste. La teta me chocó porque se veía demasiado falsa. Tuvo que haberla matificado un poco. Se alcanzaba a ver el cuello cuando se encontraba la teta plástica con la piel de ella. Entonces me mata la ilusión. Además, las tetas de ella son de las baraticas. De las que están bien baratas. Bien baratas. Porque son de esas que la teta empieza aquí. Que si agachas la quijada, besas la teta. O sea, ninguna teta empieza aquí. Se veía demasiado falsa. Yo creo que dentro de todo el asco de pasarela que tuvimos, ella por lo menos se veía putona y bonita. Pero vaya, si nos quitamos el sesgo de lo perra hermosamente que se ve, yo diría que también fue una opción muy cuestionable. Fíjate que River, creo que está ya abusando de lo que viene siendo el movimentito este de la manita. Como que pegó una, pero ya se veía guapa, los colores tan bonitos. Pero a nivel look, pues creo que cumplió. Tampoco es algo que nos llevaríamos a una red carpet, estamos muy seguras. Pero creo que cumplió. Creo que se mantuvo al nivel de la compañera anterior y de la penúltima. A mí me gustó el pelo y el rostro. Me acordó mucho a Nicole Smith, sobre todo el cabello. La vi entretenida. A mí sí no me molestó lo de la seña porque sí la varió. Ella fue como que diciendo, ¿se acuerdan de cuando le hice la seña? Pero no llegó a terminarla y eso me encantó. En ejecución, muy segura, muy alegre, muy contentita. Me la viví en ejecución. Pero de nuevo, vuelvo y repito, muy pobre. Un satín barato de tres dólares la yarda en descuento en Walmart. Era otro body soup. Ahí no había tampoco algo como para una pasarela, yo siento. Verónica Green, que también nuevamente encuentro en su vestuario detalles, ¿sabes? O sea, para eso estamos, hermana. Y siento que el vestido no es feo como tal, creo que es muy bonito. Pero, o sea, la cola traía un fondo que no, hermana, la verdad no estaba nada bien. A mí no me gustó. Hubiera preferido que fueran realmente las tablas solo de tulle, ¿sabes? Se verá muchísimo más bonito, tendría muchísimo mejor caída. El rostro, sí, no me gusta. No me gustó tanto. No, no me gustó para nada, diría yo. El cabello, pues, meh, muy mojars. Pero a nivel propuesta, te digo, otra que yo también no la veo que destaque en lo que llevamos, ¿sabes? O sea, creo que se han mantenido todas como en un cierto nivel. Bueno, las últimas, las primeras no. Pero las últimas, siento que sí. Yo creo de que el maquillaje sí estaba muy grotesco. Verónica nunca, de hecho, ha sido alguien que se maquille bien. Se maquilló bien feo en la temporada 2. Se sigue maquillando bien feo en esta temporada. Aquella boca parecía que la tenían barrada de mierda. Porque sí. Y no por el color. El color es color mierda. El color es color mierda. Pero se la hizo tan fea, tan, tan como una salchicha. Parecía un hot dog. Eran dos chorizos. Y entonces, el traje le quedaba grandecito. Traía aquellos tirantes de silicón que hacía muy pobre la propuesta. Porque cuando tú has visto una puta en una pasarela con el perro par de tirantes de silicón. Claro. Y me duele. Porque el vestido, sin embargo, yo creo que fue de los mejorcitos que tuvimos en toda la noche. Así es, hermana. Así mismo. Y vámonos ahora con Carity Case. Que la verdad, me sorprendió. No me lo esperaba. Y menos de lo que vimos el capítulo anterior. Me sorprendió. Creo que se ve bastante bien. El color me gustó mucho. Adoré el tocado. Se veía súper lindo. Se veía bien hecho. Te digo, me gustó verla en esa faceta tan distinta. A pesar de que, obviamente, también cuando entra al inicio del programa, pues también nos presenta cómo es. Realmente no me la imaginaba cómo sería ese drag en una alfombra. Y la verdad, me gustó mucho. La actitud, siento que ahí le gustó un poquito para venderlo. Pero bastante bien. La verdad que muy, muy bien. El naranja, para hacerlo ver elegante, cuesta. Y yo creo que ella, por esa parte, lo logró. Porque utilizó naranja y hizo que se viera un naranja caro. Entonces, a mí sí me gustó el vestido. Me gustó todo lo que se puso encima. Adoré el tocado, su maquillaje. Yo morí porque me demuestra de que es alguien que está dispuesta a salirse de su zona de confort. Y se ve muy loba, se ve muy perra. Porque además, el chico es muy guapo. Porque eso sí hay este año. Mucho hombre guapo. Yo creo que es la primera vez en una temporada que casi el caje entero está muy follable, muy cogible. Pero estoy totalmente de acuerdo con la vieja. Yo creo que ella no estaba utilizando el vestido, sino que el vestido la estaba utilizando a ella. Porque sí lo veía muy largo, muy ancho. Como si hubiera sido como que prestado. Ella sí se veía tragada por el vestido. Y bueno, vámonos ahora con Ella Badzei. Que hermana, este es mi esposo, déjame decirte. Este es mi esposo, es mi nuevo esposo de UK. No eres boba, cabrón, no eres boba. Si está bien bueno. Me encanta de varón, de varón me encanta. Mira, me pone loca. Creo que estaba bastante bien la propuesta. Me gustaba la onda de la joyería. La joyería se veía bastante bien. Se veía bien peinada. El maquillaje muy femme. Bien, lo veía bien. A nivel vestido también, siento que se veía un poco mejor. Creo que aquí ya se veía también una ejecución mayor. ¿Me explico? Comparándola con chicas de las primeras que vimos que salieron en el runway. Pero bastante bien mi señor esposo, hermana. Porque sí, yo digo ahí, bastante bien, señor. Qué bueno el pelo. También peinadito, limpiecito. Tú sabes, con su spray ahí bien asegurado. Ay, no. El pelo era orgásmico. El maquillaje creo de que ella tiene facciones fuertes. Ella es una persona que tiene que rasparse para verse mujer. ¿Entiendes? Entonces, hacerlo tan suave, le sacaba mucho la carita de hombre. Pero entiendo que tampoco tú te vas a una pasarela pareciendo un payaso de circo. Entonces, no me molestó. La joyería estaba cargada, pero entiendo por qué. Porque era para cubrir lo que le faltaba a la otra. Los dos de la seta plástica. Entonces, no me molesta. Y el vestido fue, creo, lo más cercano que podemos nosotros ver a una pasarela, a una, o sea, a una alfombra roja. A alfombra roja. Porque estaba correcto, un satín bonito, tono salmoncito, así pastelito. La cola estaba bien, la caída, los apliques del vestido. Muy correcto, muy limpio, muy de una noche de los Oscars. Y vámonos con la siguiente. Escarlet, que fíjate que me gustó también bastante. Siento que es de estos chicos que cuando se draguean, pues tienen unas posibilidades muy buenas, ¿sabes? Por su complexión. Tiene una cara, hermana. Siento que el maquillaje, un par de años más le va a quedar. No, no, no. O sea, increíble porque tiene el rostro, hermana. Tiene las facciones muy bonitas para quedar bien muñezca. Exacto. En esta pasarela el vestido no me desagradó. Creo que se ve bastante bien. El cabello está lindo. El maquillaje cumple también bastante bien. Algo muy bonito, muy femme. Lo único que no, hermana, es la manera en cómo me vendió la pasarela. Yo lo sentí como muy cohibida, ¿sabes? Es como temerosita. Pero vamos viendo cómo se desenvuelve. Estamos en los primeros episodios. Amé, amé, amé. Porque a pesar de que era un pelo más esponjoso, pero no dejaba de estar intacto, preciso, con todo en su lugar. El maquillaje está bonito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ella es de esta gente que sacan la mujercita en un 2x3. Sí le vi esa falta de quizás como que de creérselo más. Pero es otro vestido que veo y está muy correcto. Está muy bello. El color funciona perfecto, sobre todo si es para el tiempo de la noche. Me gustó ese rojo bien intenso que brillara así, pero sutilmente abierto por un costado. Que eso me gusta mucho, sobre todo si eres una chica que todavía está joven. La caída del vestido. Adoré el hecho de que las mangas cayeran a medio hombro. Porque eso hace ver a la persona tan sensual, tan provocativa. Y al hombre que se viste de mujer le ayuda mucho. Porque es como que crea un corte en la silueta que te afina, te hace más suave. Y adoré la joyería. Porque sí estaba un poco grande, pero aún así algo que una mujer sí pudiera llevar a una noche de premios. Pero bueno, vamos con la última de la noche. Y ella es Victoria Scone. Que la verdad, en esta ocasión no me gustó tanto, hermana. Siento que, hermanas, le hizo falta ahí pelearse con la plancha. Estaba súper arrugado. La silueta no era tan bonita. El cabello estaba, no era, el cabello estaba muy feíto, hermana. El maquillaje yo lo vi también un poquito crudón. No me gustó, no me gustó tanto tampoco, la verdad. Aunque fuera grande, no me lo viví. Siento que a nivel conjunto no era una buena propuesta. El pelo no me gustó para nada. El maquillaje estaba demasiado feo. Era como muy grande, pero al mismo tiempo, Messi. Estaba hecho sin deseos, sin ganas. El vestido muy pobre, asquerosamente estrujado. Muy feo. Muy barata. Muy feo el vestido. Ella que de por sí es una mujer grande. Encima de eso, el vestido le queda grande, le queda ancho, le queda demasiado holgado, muy suelto. Y muy feo, muy barato, muy malo. Ese sí es el vestido que es lo primero que te sale en el feed a wish apenas tú entras al sitio web. El primer vestido que te sale es ese vestido. Es este. Qué cosa tan asquerosa. No. Muy, muy, muy malo. Muy malito de la verdad. Pero bueno, en fin, hermano, hemos llegado al final de esta pasarela. ¿Qué opinas, hermana de la ganadora? Creo que hay sesgo. Yo la verdad no la veía como para eso. Creo que fue un episodio tan malo que dijeron, bueno, por lo menos vamos a premiar a la bonita para que el público se quede aplaudiendo desde el sofá. Sí, de hecho tuvo algunas complicaciones ella en el reto también. Como todas, porque al final cuando las juntaron no hallabas ni que ver, porque sucedía todo a la vez. Y nada, el bottom, tenemos a Electra versus Vanity Milan. Siento que Vanity la vendió de una manera diferente, más tranquila. La otra estaba, pero súper acelerada, hermana, dándolo todo con tal de, no sé, yo de repente decía yo, ay, mis rodillas ya me dolieron solo de verla, hermana. Porque estaba desbocada, estaba como que había desbocado. Y siento que sí tiene muchísima energía, pero pues no, dentro de todo, hermana, hacía muchas cosas que también no estaban ni limpias, ¿sabes? Entonces, pues mal que bien, la doña Ru ha visto mucho, hermana. Ha visto a muchas chicas, conoce el medio y pues también definitivamente tuvo una decisión. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que se quedara Vanity, Vanity Milan una semana más. Yo también. Va a haber una cuarta, la van a seguir, porque entre todos los dramas que hayan, y toda la mierda que están haciendo este año, yo creo que esos ratings tienen que estar en el piso, está muy malo. Un segundo episodio no es para que den esta mierda, porque de entrada están casi todas todavía. Claro. ¿Entiendes? O sea, que como realista se hace más entretenido, porque hay mucha gente, esos son muchos caracteres chocando. Pero no, un segundo episodio es tan importante como el primero. Porque el primero es el que coge los números, pero el segundo es el que refuerza esos números. Y te enganchas, ¿sabes? No, esto es un desastre. Pero es que, hermana, pareciera que es un proyecto piloto, una primera temporada, ¿sabes? Horrible, horrible. Y ahora vamos por una tercera, y después de lo que vimos en la temporada dos, hermana, o sea, la temporada dos dejó la bala súper alta, como te decía. Entonces aquí se nota, pues se nota bastante. Qué lástima, yo tenía tanta fe, pero bueno, ni modo. Gracias, mi hermana, te amo con la vida. Hermana. Un besote, un abasote. Este video también va a salir antes del martes, así que nada, este martes, dile, hermana, del gran evento en el que vas a Starz. Ay, los espero este martes, 12 de octubre, en Chico, aquí en Guadalajara, para vivir y disfrutar de la transmisión del cuarto episodio de La Más. Y pues nada, ahí voy a estar con mi hermana La Gala, La Bies y Morraliza. Es de que nada, chicos, ahí los espero. Y pues nada, un gozars, un bailars. Bye, chicos.